¡Para guau! Cabrón, vas a calentar el punto. ¿Qué necesitas? La misma de siempre, un cinquillo. ¿Un cinquillo, cabrón? Nosotros que estamos haciéndole un parque a los niños y tú vienes para comprar un cabrón cinquillo. Toma, eso parece que estás acabado de hacer. Y mala mía, no tengo bolsa. ¿Qué es esto? ¡Para cabrón, yo no quiero sobrar comida! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este cabrón está por aquí, cabrón. Me tengo ganas de fumar. ¡Para guau! ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué necesitas aquí haciendo un workout? La misma de siempre. Cabrón, tú vas a parar mi workout con un cinquillo. Toma, cabrón. Eso sí que está fire. Eso es hierba life. Y mala mía, no tengo bolsa. Pero yo no quiero trabajar, hermano. Yo estoy flaquito. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Estás encojonado porque me hechichado tu tía? ¡Ajanca para el cabrón! ¡Para guau! ¿Qué hay? ¿Qué necesitas? Un cinquillo. Cabrón, un cinquillo. Tú vienes aquí con todos los problemas que yo tengo por un cinquillo. Toma. Toma esto. Esto sí que te va a ayudar a meter. Y mala mía, no tengo bolsa. Yo soy el chichatía. El chichatía. ¡Para guau! ¡Para guau! ¡Puñeta! Tú me estás dando esto asqueroso. Un condón ahí usado. ¿Me la tienes o no tienes? Seguro que yo tengo. ¿Te necesitas? Un cinquillo. Cabrón, un cinquillo. El último que me compré un cinquillo me dio un billete a cinco de embuste, cabrón. Toma, toma. Eso sí que está bien smooth, como un smoothie. Y mala mía, no tengo bolsa. Ya, mamá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puede ser, no puede ser. No puede ser. Aquí no hay nadie. ¡Para guau! ¡Para guau! Espérate, espérate. ¿Qué es mejor? ¿Qué necesitas? ¿Quieres lo mío? ¿Qué necesitas? Uno, dos, tres. Un cinquillo. Un cinquillo, cabrón. Tú vienes al punto de Mario por un cabrón cinquillo. Toma. Eso sí que está cool, como una aculeli. Mala mía. No tengo bolsa. Baby, espérate. ¿Qué es esto? Ni que es una aculeli. No puede ser. Espera, yo no me voy a ir para la playa, loco. Yo no voy a ir para la playa. A ver si esto lo veo para ahí. ¡Súbela, sin miedo! ¡Súbela, cabrón! Yo no peso tanto. ¡Súbela! ¿Qué hay? ¿Qué necesitas? Un cinquillo. Cabrón, un cinquillo. Nosotros que estamos aquí haciendo una piscina para los nenes invirtiendo de verdad. ¿Y tú quieres un cabrón cinquillo? Toma. No vuelvas a venir para un cinquillo. Eso sí que te va a subir la presión de la sangre. Mala mía. No tengo bolsa. ¡Súbela, súbela! ¿Qué es esta mierda, puñeta? Yo no voy a fumar sangre. No, 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 no. Yo tengo que buscarme otro dealer.